¡Wow! Las llantas iban a rebotar. ¡Wow! Está súper chido. Es un buen... Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Klau y estoy aquí en un nuevo video para el canal de Klau y Eduque. Y bueno, chicos, me encuentro en Iceland Royal. Así que, bueno, porque ha sido actualizada como cada fin de semana. Y pues, bueno, chicos, les traigo el código súper guapo para que ustedes puedan comprarse algo en la tienda. Que, por cierto, ha salido un baile. Así que, bueno, ha salido un nuevo baile de robot. Que, pues, bueno, ya lo vimos ahí que alguien lo trae. ¡Ay, me caí! ¡No mangué! Y pues, bueno, han agregado varias cosas. ¡Ah, tengo miedo! ¡Uy! Hay nuevos cristales también, LOL. Hay nuevos cristales. Así que, bueno. Vamos a ver si encontramos algo. Ok, vean. Ahí nuevos cristales. ¿Vamos a utilizar este 3? ¡Wow! ¡Vean! ¡Estoy protegida! ¡Ah, LOL! ¡Wow! ¡Esto está típico! ¡Vean esta construcción! ¿Qué hice? ¡Wow! ¡No manches! ¡Está súper loco! ¡Lol! ¡Vean! ¡Woohoo! ¡Vean! Estoy aquí protegida. Ya no me pueden hacer Focus tan fácil. ¡Lol! Ahora sí hasta puedo bailar. Ahora, ¿cómo bajo de aquí? ¡Oh, vean! ¡Vean! Ahí está la construcción. ¿Qué hice? ¡Con un solo diamante! ¡Lol! ¡Está súper padre! Ok, bueno, chicos. Vamos a poner nuestro código del día de hoy en esta nueva actualización de Iceland. Que, como vieron, trae cosas súper, súper chulas. Trae un lanzallamas y por ahí un cristal que te forma así como una tipo casa. O sea, te protege bien padre. Así que, bueno, chicos. Vamos a poner nuestro código que sería BURN. Así que sería BURN. Y nos da REDIMIR y nos va a dar 3,000 BOOKS. Así que, bueno, chicos. Como podemos ver, la tienda fue actualizada. Y, pues, bueno, nos trae un nuevo baile de BIPBOP. Así que, bueno, está padre. Y viene toda la actualización de robots. Así que está súper, súper guapa esta actualización. Así que, bueno, chicos. Vamos a jugar unas partidas. A ver qué tal nos va en estas partiditas de Iceland Royale. Así que, bueno, chicos. ¡Vamos! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!